Él es Flavio Bastidas y aseguró dedicarse por años a los cultivos ilegales. Somos simplemente campesinos. Al cultivo de hoja de coca le he dedicado 15 años más o menos. Sí, y hace tres decidió volver a los cultivos legales que aprendió de su padre. Entonces nos quedó fácil para regresar a esa época. O sea, lleva la tradición porque mi papá cultivaba el cacao y café. Según la ONU, Colombia continúa siendo el primer país cultivador de coca de América Latina. Necesitamos también que en esa corresponsabilidad los países que tienen el mayor consumo también hagan un esfuerzo. Un esfuerzo no solo para apoyar la erradicación. También, según los expertos, el cierre de fronteras que eviten los corredores del narcotráfico, especialmente con Venezuela. El problema de Venezuela es que es el puerto de salida de casi el 25% y de pronto más de la cocaína que se produce en Colombia. De ahí salen vía aérea hacia el Caribe, hacia Nicaragua, República Dominicana, hacia el Caribe y de ahí hacia el resto del mundo. Sin olvidar la frontera con Ecuador, Nariño, Cauca y quizá el punto más crítico, el Catatumbo y sus diferentes grupos subversivos. Y también en el Catatumbo, en donde sabemos que hay una guerra declarada y en desarrollo entre las FARC, el ELN, los pelusos, el Clan del Golfo, cualquier cantidad de gente ahí. Por eso el gobierno nacional día a día fortalece su política criminal contra estos actores. Estamos trabajando en estrategias para fortalecer la judicialización y el desmantelamiento de organizaciones criminales que se financian del narcotráfico. Y también continúa trabajando de la mano de los erradicadores colombianos como Flavio, que ahora le apuesta a lo legal. Yo aquí sigo con el cacao y voy a seguirle metiendo el cacao. Según el Ministerio de Justicia, en el 2020 Colombia cumplió con un récord histórico en la erradicación manual de 130 hectáreas de coca. Desde Bogotá, Colombia, Liz Castrellón.